El gran reto del país en términos de ingresos de los trabajadores es mejorar el salario real, haciendo que la economía sea menos costosa para la gente y crear un empleo no resulte tan honoroso para las empresas. Subir el sueldo nominal puede ser oportuno, pero sus beneficios en medio de la inflación son de corto plazo. Víctor Bautista con el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Los sindicalistas lo celebran como una conquista. El gobierno siente que se quita una carga política de encima. Los empresarios lo creen razonable. El incremento al sueldo mínimo se ha materializado por fin. ¿Era necesario o implicando un beneficio de corto plazo? ¿Qué voy a explicar? El incremento al salario nominal en procesos inflacionarios tiene patas cortas, que solo favorece por un tiempo mínimo a los trabajadores. El reto es, pues, buscar la forma de mejorar el salario real. Más que ajustar sueldos para caerle atrás inútilmente a la inflación, deberíamos trabajar aquellos aspectos que elevan el costo de la vida. Y empecemos por propiciar un régimen de competencia en la economía. Mejoremos el servicio de transporte público, que es caro, malo y absorbe una parte importante de los ingresos de los trabajadores. Revisemos el costo de crear un empleo y vamos a bajarlo para que el trabajador reciba un salario real más alto. Claro, esto supone la ejecución de reformas que los políticos aplazan por temor a pagar el precio. Y ese es el gran problema en que estamos envueltos, siempre aumentando salario nominal y no llegando al fondo, que es el salario real. Es decir, aumentamos, pero la inflación rápidamente se traga esos ingresos adicionales. Buenas noches.